El popular sitio de descarga de videos y películas series Junkies decidió bloquear sus enlaces de descarga. Esta medida fue tomada a inicios de marzo sin explicación alguna. Aunque existe un caso penal abierto contra el sitio desde el 2 de junio del 2008, la decisión no ha pasado por alguna orden judicial ya que ningún juez ha emitido alguna. Tampoco da indicios de haber sufrido un ataque informático que se trate de un fallo interno. Esto deja abierta la posibilidad de que se trata de una decisión de los propios dueños del sitio. Como se recuerda, Series Junkies es popular en la red ya que permite acceder a contenido audiovisual de forma gratuita, lo que posiblemente le ha ocasionado problemas con la justicia.